Una voz grita, componen hombros. Unamos nuestra voz y nuestro corazón a la voz de nuestra Santa Madre Iglesia a través del rezo de la liturgia de las horas. Siendo fieles al llamado de Jesús, llorar siempre sin desfallecer. Chalón, Véctora, Paz y Vida. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, y hará justicia el Dios de salvación. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Este es el grupo que busca el Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Portones, alzá los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Portones, alzá los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Estaba al Alba María, porque era la enamorada. María, la voz amada. Ratbuní, dice María. El amor se hizo un abrazo, junto a las plantas benditas. Las llagas glorificadas, ríos de fuego y delicia. Jesús, Esposo Divino, María, Esposa Cautiva. Estaba al Alba María, para una unción preparada. Jesús en las Azucenas, al claro del bello día. En los brazos del Esposo, la iglesia se regocina. Gloria al Señor encontrado, gloria al Dios de la alegría. Gloria al amor más amado, gloria y paz, y pascua y dicha, aleluya. Estaba al Alba María, es pascua en la iglesia santa. Aleluya. Amén. Tú nos devuelves la vida, y tu pueblo, Señor, se alegra contigo. Aleluya. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios salvador nuestro. Cese en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado, o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles. La gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra. La justicia mira desde el cielo. El Señor dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú nos devuelves la vida, y tu pueblo, Señor, se alegra contigo. Aleluya. Confiamos en el Señor. Él nos dará la luz y la paz. Aleluya. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto para salvar las murallas y baluartes. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. En la senda de tu juicio, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti, porque tus juicios son luz de la tierra y aprendes justicia los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confiamos en el Señor. Él nos dará la luz y la paz. Aleluya. La tierra ha dado su fruto. Que canten de alegría las naciones. Aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La tierra ha dado su fruto. Que canten de alegría las naciones. Aleluya. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos efectivamente dan ahora testimonio de él ante el pueblo. Y nosotros os damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres, la ha cumplido él ahora con nosotros sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Os lo digo con toda verdad. Moisés no os dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os lo digo con toda verdad. Moisés no os dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Aleluya. Alabemos a Cristo que con su poder reconstruyó el templo destruido de su cuerpo y supliquémosle. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Cristo salvador, que en tu resurrección anunciaste la alegría a las mujeres y a los apóstoles y salvaste al universo entero, conviértenos en testigos de tu resurrección. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que has prometido la resurrección universal y has anunciado una vida nueva. Haz de nosotros mensajeros del Evangelio de la vida. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que te apareciste repetidas veces a los apóstoles y les comunicaste el Espíritu Santo. Renuévanos por el Espíritu Consolador. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que prometiste estar con tus discípulos hasta el fin del mundo. Quédate hoy con nosotros y sé siempre nuestro compañero. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, Tú que abres las puertas del reino celestial a los que han renacido por el agua y por el Espíritu Santo. Acreciente en tus hijos la gracia que les has dado, para que no se vean privados de tus promesas los que han sido ya purificados de sus culpas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.